Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de proyectar en el Instituto Goethe, aquí en París, y en el marco de la Semana de Cines Extranjeros, aquí en Francia, una película rodada en 1922 para la celebración del centenario de Ecuador, que ha sido encontrada milagrosamente 100 años después en la Embajada de Ecuador, aquí en París, en Francia. La Embajada de Ecuador En términos de las peripecias de esta cinta desaparecida hace casi 100 años, Jorge Luis Serrano, agregado cultural de la Embajada de Ecuador, aquí en Francia, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge Luis. Buenas tardes, Jordi. Encantado. Muchas gracias. Quien ha venido acompañado maravillosamente del pianista y compositor de jazz ecuatoriano, Daniel Mancero, quien ha ilustrado musicalmente, que estábamos escuchando hace un momento, esta película que fue rodada muda, naturalmente, en 1922. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación. Permíteme que explique antes que nada que Jorge Luis Serrano ha nacido en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en 1971, que es sociólogo, pero que ha sido viceministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, y además director, entre otras funciones, director y fundador del Consejo Nacional de Cinematografía. Es evidente que el cine ha sido desde siempre tu pasión, ¿no? Así es, así es. Desde, diríamos, la infancia, cuando compartíamos los domingos con la familia alguna película en casa, o acompañado de un hermano íbamos a una función de cine en el teatro de la ciudad. En esa época teníamos los sucres. Con cinco sucres íbamos a comprar unas entradas y pasábamos todo el domingo viendo una película. Desde esa época. No era tan fácil ver cine en Quito en aquella época, ¿no? Bueno, entonces vivía en Cuenca. Desde hace 20 años mudé mi residencia con mi esposa a Quito. Pues diríamos que el cine siempre estuvo muy presente en el Ecuador. En esa época, inicios de los años 80, el circuito de consumo cinematográfico estaba organizado en torno a las grandes salas que después se transformaron en bingos o en templos evangélicos o en parqueaderos. Pero en esa época íbamos a ver de todo. Todo el cine mexicano que llegaba, todo el cine chino, algo de cine ecuatoriano que se hacía en la época, pues lo veíamos todo. Has ocupado cargos a nivel latinoamericano en el cine. Eres especialista, además, en derechos de autor. ¿Puedes sobrevivir una industria nacional cinematográfica sin una buena legislación sobre los derechos de autor? Es muy difícil. Definitivamente, ahí yo creo que las sociedades latinoamericanas y muy particularmente la ecuatoriana debería reflejarse un poco más en las realidades europeas, en el sentido de que la participación del Estado, de la institución pública, es determinante para proteger los derechos de los autores, por un lado, y también para implementar políticas de fomento. Es decir, Francia quizás en eso es uno de los mejores ejemplos en el mundo. La potencia de la institucionalidad francesa, de las políticas públicas de protección de la lengua francesa, pero también que han influenciado en el mundo entero en torno a la protección de la diversidad cultural, son determinantes. Y nosotros hemos avanzado, hemos avanzado, el Ecuador ha avanzado los últimos años, pero sin duda es un camino que se está haciendo sobre la marcha. ¿Qué se piensa en Ecuador de la excepción cultural francesa? Eso de que la cultura no es una mercancía como cualquier otra. Pues es un principio que se comparte, quizás en ciertos grupos especializados, un poco más que en las masas, podríamos decir, o en el público en general. Sin embargo, es algo que compartimos, es algo que compartimos porque al final la problemática es la misma, es parecida. Si uno no cuenta con herramientas que permitan proteger la cultura, las expresiones culturales diversas, mismo dentro del país. En el Ecuador se hablan 14 lenguas, incluida con el español. Es decir, estamos atravesados por el tema de la diversidad cultural, la diversidad biológica, y es un principio que compartimos y que debe ser protegido mundialmente. Ha sido profesor incluso invitado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. ¿Es el paraíso para los apasionados por el cine? ¿Cómo te sentiste allí? Sí, sin duda es una experiencia única. La verdad es que la EIC TV es una especie de isla dentro de la isla. Es decir, últimamente ha atravesado un periodo de crisis, un poco podemos decir, sobre todo porque el momento en el que nació la Escuela de San Antonio de los Baños contaba con dos grandes padrinos que ya no están, que fue García Márquez y Fidel Castro, con la visión sin duda estratégica de la importancia de la creación audiovisual y cinematográfica para precisamente tener presencia cultural en un mundo que ha hecho del audiovisual la principal medio de comunicación planetario. Hoy en día hay muchas más escuelas de cine en América Latina y en todas partes y quizás eso le ha hecho competencia a la Escuela de San Antonio de los Baños, además atravesada por la ausencia de estos dos grandes padrinos que tuvo la escuela, pero sigue siendo y ha sido un referente fundamental por la calidad de la educación que tiene San Antonio de los Baños. Y desde hace poco más de dos años eres agregado cultural aquí en París, desde la Embajada de Ecuador en Francia. ¿París sigue siendo la capital europea del cine, por no decir la capital mundial? Sin duda alguna es una de las capitales del mundo y diríamos no solo del cine, la capital de la cultura. Francia lo que yo puedo sentir es del país de la cultura, la importancia que se le da al intercambio de manifestaciones culturales de todo tipo, la apertura que hay y el respeto que hay por parte del público en general y de las instituciones en relación a las manifestaciones culturales hacen que sea una experiencia única. Volviendo, Jorge Luis, a la película que conmemora este primer centenario de Ecuador de 1922, cuéntanos, ¿cómo la encontraste? Bueno, fue una casualidad evidentemente, pero yo soy una persona que ha estado ligada también a la gestión del patrimonio y del patrimonio documental. Un día decidí, cuando empezaba mi misión, hacer una exploración en la cava de la Embajada y me encontré con 25 latas de películas de distinto tipo. Algunas yo las conocía, en sus títulos las identifiqué de inmediato, pero hubo siete latas que me llamaron inmediatamente la atención porque eran muy antiguas, eran muy viejas. No las pude abrir. Entonces iniciamos un contacto con el INAH, con el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia y luego de algunos meses enviaron una comisión técnica encabezada por el amigo y ahora Benjamín a Leguena. Él logró abrir una de las latas y cortó una cola de la película. Salimos fuera de la Embajada e hizo una prueba con fuego, le prendió fuego y eso se encendió como una mecha. Entonces nos dijo, esto es nitrato de celulosa, esto es una película muy, muy vieja. En la lata decía Centenario del Ecuador, así que suponíamos que en efecto tenía que ver algo con una celebración o con el Centenario del Ecuador. Finalmente continuamos con este intercambio con el INAH y pudimos ver en su laboratorio por primera vez las imágenes de lo que se trataba. Eran las fiestas de conmemoración de la Fundación Republicana del Ecuador, 1922, 100 años antes, el 24 de mayo de 1822, que es la batalla de Pichincha. Y descubrimos estas imágenes inéditas de la ciudad de Quito, de la sociedad quiteña, de la alta sociedad, de cuerpos diplomáticos, de los gobernantes, de una empresa cinematográfica que realizó todos sus trabajos y que estaban todos perdidos. La empresa de cine Ambos Mundos hizo alrededor de 18 películas entre los años, finales de los años 10 y a mediados de los años 20 en el Ecuador. Y todas sus películas se habían perdido, todas las copias se habían perdido. Así que habíamos encontrado la única copia que quedaba de un trabajo de esta empresa que estaba en la sede de la embajada y que había sido recuperado. Es decir, no solo es una curiosidad cinematográfica, sino es una pieza patrimonial. Jorge Luis, ¿qué se siente en el momento que visualizas por primera vez una película que ha dormido durante casi 100 años? Bueno, el proyecto ha atravesado distintas etapas y distintas etapas emotivas. La primera vez que pudimos ver entre cuatro personas en el laboratorio de Lina de qué se trataba esas imágenes fue muy emocionante. Fue algo verdaderamente inolvidable. Pero al mismo tiempo la sensación era, esto tenemos que mostrarlo al público. Esto tiene que verlo la gente, esto tiene que ser divulgado. Ahí es cuando empezamos a planificar, mismo con el Lina, y en el marco de la Semana de Cine Ecuatoriano que se hace aquí en París, ya se ha hecho por siete ediciones, en octubre de este año será la octava edición, nos parecía el marco ideal. Nos parecía el marco ideal para recuperar la película, para proyectarla por primera vez, pero claro, es una película muda. En ese momento es cuando contamos con la preciosa colaboración de Daniel, que tenemos la suerte de contar con un pianista tan talentoso como él, viviendo aquí en París. Y le invitamos a que haga la banda sonora una composición especial para acompañar la proyección en vivo de la película. Reeditamos un poco el material, el material en conjunto dura unos 45 minutos, actualmente para la proyección dura unos 25 minutos, y está dividido en cinco momentos, en cinco movimientos, que son los que ha musicalizado Daniel, y la verdad es que es una experiencia muy emocionante. Hemos hecho la proyección dos veces hasta la fecha, la primera en el marco de la Semana de Cine en el Instituto Cervantes, la segunda hace poco en el Instituto Goethe, y la tercera será por primera vez en Quito, después de 100 años de que fue producida. Daniel Mancero, me dirijo al pianista, compositor de jazz, Daniel Mancero. ¿Con qué dificultades te encontraste para sonorizar una película que tiene muchos temas? ¿Hay desfiles militares, bailes, un baile de...? Bueno, primero una aclaración. En realidad la suerte la tuve yo. Digamos, como músico no es muy común recibir primero un encargo tan precioso como ese, y peor aún de una película que no se ha estrenado, que tiene 100 años de reposo y que tiene este proyecto de permitir una co-creación, digamos, que permite narrar lo que está ahí escondido, así que más bien creo que el honor va en el sentido contrario. De dificultades yo diría que casi con todas, porque claro, en una historia narrada con imágenes, uno como compositor creo tiene que ser respetuoso con lo que se quiere decir, inducir de cierta manera lo que uno considera correcto en las imágenes sin pasarlo, esta inducción, digamos, o esta provocación. Pero siendo muy honesto con las imágenes, la primera reacción que tuve fue esto no me induce a mí lo más mínimo, porque la mayoría de imágenes tienen un valor histórico impresionante, pero por ejemplo en los desfiles militares no hay mucha inspiración musical por detrás. Entonces los primeros ensayos de composición fueron de acompañar de alguna manera con la simbólica que hay detrás, una música militar, una música de danza, una música infantil, pero no funcionó. Lo cual fue bueno porque eso me permitió empezar a abordar el trabajo. Tu trabajo se basa en la improvisación, imagino, como hacían los pianistas en los años 20, ¿no? Más o menos. Bueno, yo hace algún tiempo dejé, por así decir, dejé de lado el jazz. No me considero un músico de jazz 100%, porque hice jazz mucho tiempo, pero luego me he dedicado a estudiar música escrita, composición para orquesta y cosas de ese estilo. Entonces, en este caso específico, yo diría que no, la base no fue improvisada, sino más bien escrita, que igual es un tipo de improvisación, pero con el juego del tiempo. ¿La has tocado en directo durante la proyección, por ejemplo? Sí, el proyecto fue cineconcierto desde un inicio, sí. ¿Y cómo se siente teniendo el público pendiente de una pantalla y no del pianista como de costumbre? Es maravilloso, es una experiencia única. Usualmente en los conciertos uno tiene, bueno, yo siempre tengo, como dicen aquí, de tocar en vivo, de equivocarse, de confundir. Y con la imagen hay una relación amor-odio, porque por un lado te hace acuerdo a lo que tienes que tocar, pero por otro te exige más que un músico, ¿no? El músico que te acompaña o que tú acompañas puede dilatar el tiempo contigo. En la película esto no sucede. Y como es una historia que es narrada casi exclusivamente con el sonido, es una sensación distinta, ¿no? Como que uno tiene en las manos el recuerdo que se va a llevar la gente de la película, no solo de la música. Jorge Luis Serrano, ¿qué reacciones ha habido después de la proyección ante la música, ante esa joya del cine ecuatoriano? Las reacciones han sido todas positivas, con distintos niveles de intensidad emocional, podemos decir. Para la gente del Ecuador rever imágenes inéditas pues resultan muy tocantes, muy significativas, ¿no? Y asimismo la experiencia en sí misma de haber hecho con material histórico y a través de la música de Daniel prácticamente una nueva obra. Es decir, eso es lo que uno puede atestiguar cuando asiste a un espectáculo de este tipo es el cine en vivo. Uno tiene la sensación de estar dentro del espíritu del cine y esa ha sido la sensación del público que nos ha acompañado. Al final también es muy importante que la calidad de las imágenes, suponemos que han permanecido en la embajada entre 70 u 80 años, tal vez los casi 100, afortunadamente las condiciones de temperatura y de humedad han permitido un excelente estado de conservación y las imágenes son de altísima calidad. Entonces uno puede ver un nivel de detalle, es decir, no son imágenes borrosas ni que están en mal estado. Y eso contribuye también a generar esta sensación de cercanía con el pasado, pero a través de una nueva creación que termina siendo el cine en vivo y en directo, podemos decir. ¿Nos recuerdas, Jorge Luis, cuándo se podrá ver en Ecuador? Ahora estamos en conversaciones con el EDOC para hacerlo en el marco del festival de documentales más importante que tiene el Ecuador. Los encuentros del otro cine será entre el 10 y el 18 de mayo. Todavía no definimos la fecha, pero será en el marco de los EDOC. Ya la gente tendrá la información precisa más adelante. En fin, pues muchísimas gracias, Jorge Luis Serrano, agregado cultural de la Embajada de Ecuador aquí en Francia, sobre todo por habernos regalado, de alguna manera, esta joya del cine. Muchísimas gracias, Daniel Mancedo, por habernos traído tu música. Permíteme también dar las gracias a Elena Vril y a Vincent Vitoc, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa y enviar un cordial saludo también a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos siguen gracias a la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!